hola cómo están el más queridos y más queridos personas 3 bienvenidos a este nuevo vídeo y pues como no íbamos estamos jugando otra vez a Mendage nos habíamos quedado en la otra parte que nos habíamos quedado del restaurante él está comiendo y conoce una chica hombre detrás de mostrador tiene su tarjeta si tengo si la tengo venga vamos a menú en nuestro menú siempre hay algo nuevo o que yo que tengo tengo un buen día igualmente adiós y entonces desconocidos no una vez que salga a caer los tyler con todas las chicas en que entonces estará engañando a a su ley simón o lo verga y las cosas y los y le ya le has contado esto a ella todavía no quiero hablar con él con tyler y hablarlo lo que vi hablar con él y crees que enviarás por un buen camino no lo sé tal vez hoy ya lo tiene que decir cero darle una lección a la perra aquí está mi plata así ya que vamos hasta venga y como que son señales wey pero quién sabe lo que nos dice ahora pone tenemos que ir hasta acá hasta acá hasta acá si ya había en el mapa es que el mapa está un poco largo y creo que era una ventaja más para irme wey porque no lo veo un poco difícil así caminando porque ya completé la historia en serio está un poco larga wey y si está medio canijón está bonita la historia está extremadamente hermosa wey créeme que está súper hermosa no saben banda yo yo lloré así que la ni quiera la completado yo soy soy incapaz de engañar la hacia la adelantando me con cosas aquí está el subterráneo de la vez pasada wey no mames que mamada y ese wey qué pedo ahí si lo para que me voy para acá y lo para que es un músculo era una buena una buena chica porque lo hicieron porque porque creen que en el derecho a deshacerse de una vida humana amada pero ellos no eran no era nada cada vez les demuestra que estaba equivocado quién es quién es amada ella era mi amiga solo por dos días pero la mataron a la verga a quien estabas acusando parece que no lo sabe verdad saber que tú también ha sido revivido usted es un restaurado así es costumbre que los llamen o lo vídeo sabes que vive solo dos días no sientes de cierto eso 15 sabes que vive solo dos días no siento decirte eso a la verga la gente pues hace que todas guarden silencio al respecto tan solo dos días pero cuántas horas has pasado de que fuiste revivido no sé 45 horas tal vez me revivieron hace casi dos días esta noche me dijeron que volviera con ellos no lo hagas simplemente te pondrán a dormir estaba estás bromeando verdad no estoy bromeando en verdad veo que tienes tus pulseras amado a mano para para que puedas ser confiable no ya no llamamos utopia probablemente ya has oído hablar de nosotros si la vi vi las transmisiones por televisión pero no la vi hasta el final la electricidad del hotel se apagó qué gran coincidencia que se apagara mientras está está ahí no estoy hace poco así que sería mejor que hables con nuestro líder mientras está ahí en el otro extremo de la estación vamos que él te explicará todo a la virga no mames güey no mames güey así que eres del grupo utopia que no mira se recuperó un cuanto me ha asustado la gente está de esta ciudad tiene problemas a hablar sobre la verdad la restauración hola virgo como me asusta como me asustaste ya pensé que vinieran a rescatarnos cálmate no podrías encontrarte aquí y si es así saldríamos mucho antes que se den cuenta y qué pasa si alguien le dice a la gente restaurar lo que le espera después de dos días nadie sabe sobre eso e incluso extraño parece que se hace deshacen de ellos simplemente no creo que nadie se haya intentado saberlo el instituto está involucrado en algunas maneras en esto a la verga güey acá está el jefe güey mero mero caguamerro qué pasó patrón eres mechal si eres nuevo a huevo no ese hombre en la entrada me dijo que a los restaurantes les permite vivir sólo dos días es verdad lamentablemente sí probablemente no me creas esto sucede a menudo en las en los casilleros de las de la derecha red reunía algunas pruebas de esto puedes mirarlo si quieres tal vez debería echar un vistazo no mami es uis pinches embolsados ok 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 no me va lo digo que me deje leerlo en estos registros se dice que ninguna de las personas restauradas vivió más de dos días sin contar a patrick mormel así que todo es todo esto es verdad a chingar tu cola pero porque entonces se liberan a la gente no mames ve si está poniendo re turbo esta mamada me estás convencido cuánto tiempo tienes antes de los dos días a pocas horas con esto puedes ayudarme en algo lo primero que voy a decir es que no trates de salir de la ciudad como se habría visto en mis registros sus pulseras es un dispositivo de rastramiento y tan pronto como te acerques a las fronteras de la ciudad se les ordenará a la gente del instituto que te detengan tal vez hay alguna manera de deshacerte de la pulsera no yo y no tiene sentido porque las personas restauradas aún mueren exactamente después de 48 horas bien tus archivos que hay un hombre patrick morm que vivió más de dos días sí pero éste no estaba probado este hombre es curioso incluso nadie lo vio tal vez el instituto lo ha investigado y no fue realmente revivido hace varios años que intentamos entender por qué personas mueren después de dos días pero hasta ahora no hemos tenido resultados aún no se sabe por qué el rastro muere tal vez un veneno que comienza a actuar después de un cierto tiempo o tal vez se implementa algún clip que manda la señal desde el instituto o tal vez el organismo restaurado no puede existir simplemente por más de dos días o el proceso de recuperación no está completamente finalizado no lo sé lo siento por qué exactamente dos días y no tres o incluso un mes no puedo responder a esa pregunta la mayoría de las personas piensan que esto es algún tipo de experimento pero no tenemos pruebas de esto todavía entonces no hay salida y qué hago con esto los sugiero que sólo vivas el máximo mientras puedes ya veo no piensas no pierdas tu tiempo y ya es todo lo que siempre quisiste hacer buenas tardes no mames men esta madre se volvió re turbio re turbio men re turbio que hay este lado me he hecho fue conocido como uno de los representantes del grupo utopio fue visto en la ciudad de hoshton según testigos al nuevo fue visto cerca del centro de la ciudad en compañía de dos hombres y mujeres la agencia de aplicación de ley ya ha comenzado una presión para atrapar a esta persona cualquier que tenga información sobre esta persona no sólo se nos obliga a que nos informe en los siguientes números ok siento que va a ser como una ilusión o algo por el estilo bueno se algo así sólo dos días si no lo hubiera sabido esto antes yo no estaría perdiendo el tiempo pero ahora tengo solo dos horas que puede hacer mientras tanto aunque tengo algo que esto se está poniendo más turbio del esperado con razón no podíamos ver la cantidad de dinero que tenía móvil nada por el estilo ok esto es medio como después ir medio mamila web salgo fumado una historia como 13 días online 13 días de vida que su final es algo pues chingón wey chingón sea lo que sea es un final muy chingón que pues probablemente no lo pude completar lo completamente todo pero no con mi voz porque en aquellos tiempos hace un año no podía leer muy bien ahorita que está en licenciatura pues más o menos leo qué vamos a hacer entra al hotel lo más probable vamos a hablar con el casero bienvenido de nuevo has tenido un buen día la primera mitad de no estuvo mal pero luego descubrí solo me quedaba unas pocas horas de vida o descubriste eso lamentablemente haberte lo ocultado no se preocupe todo está bien entonces qué vas a hacer a tu continuación simplemente no te tengas triste porque te enteraste de eso y no hagas nada de estúpido entiendo que esto es difícil pero así es la vida no estoy enojado no podría ser revivido y estaría muerto ahora pero estoy vivo aún solo dos días pero aún vivo como alguien ya me dijo no todos tienen la oportunidad de visitar el futuro a correcto me alegro de que pienses eso no suelo conocer a gente como usted no me returbio entonces ese gato era como un espía me imagino no para limpiar el pinche este porque me está sudando de huevo entonces qué puedo hacer que puedo hacer van de como uno manito y si está medio medio returbio me en esta mamada esta mamada está medio fumada no lo niego perdón por el sonido no me ahora que fue accionado tú de nuevo vienes a verme por última vez miau si esta vida es un extraño vives una vida ordinaria hace como ordinar esto los días y luego mueres repentinamente pero incluso tú no tienes idea de lo que sucede después nada o quizás una vez en la vida esta es mi segunda vida y cuáles las nuevas está usando miau ya veo se aparece este día sea soleado y cálido si todavía estoy en la casa debe estar saliendo a la calle porque el exceso de clima es nuestro clima de hasta dos estando durante mucho tiempo es hora de llevar accesorios de playa ir a nadar o bien tome una caseta penning y vaya del bosque y no olvide atraer fósforos y que nos quede como sabe todos los años en nuestro momento en nuestro planeta para todo es una inservenida de presiones la particulación más pequeña del tamaño de un grano de arena se quema en la atmósfera terrestre y forma una lluvia de estrellas espero que no se pierda este maravilloso vista sobre todo nos despedimos adiós lo más probable que vayamos a eso esta bralaceta muestra que todavía tengo una hora no hay nada que hacer en el tiempo que se me ha asignado se ha gastado y de nada sirves para escapar yo no le estima que haya tan poco tiempo entonces queda una hora espero tener tiempo para encontrar alex en este muelle que es hora de irse va a morir en sus brazos me imagino qué pasó gato miau adiós gatito te voy a extrañar vamos a la verga vamos a la verga vamos a la verga 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 caminale la reconchísima de tu madre menos está sudando mi teléfono full vamos a la verga primero hay que mentir a la madre del casero por no no decirnos esta mamada al chile wey vas de regreso al instituto no primero iré a con alguien quería decirle algo hasta que te fuiste por completo eres un gran persona eres una gran persona david yo estoy muy contenta de haberte conocido david gracias yo también nos vemos en la otra vida jajaja ay no men qué triste qué triste vamos a morir en los brazos de ella lo más probable wey dónde está el muelle de este lado vamos 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 ok wey eso es medio triste hasta para mí es triste wey nunca había recorrido el mapa por completo si nos busiste wey chavos en todos los especios nunca íbamos a todas las esquinas o sea que pues probablemente si llegamos bajado tú crees que nos haya dado esa misión de voy a echar que la de esta era un completamente distorsionado o podemos escapar de ahí carta de hot dogs chocolate me gusta el chocolate vamos a comprar todo men hola qué contento estoy chica no creo que no me interesa esto no 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 lo veo interesante y relevante igual la otra pareja lo estoy dejando despacito para que lo logren leer porque la verdad honestamente no 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 me place leerlo parece que llegue a temprano alex aún no ha llegado todavía vamos a ver un flashback de subida no hay mucho tiempo te dijo se recordó un flashback iba a llegar alexa ahí está alexa hola jaja llegado temprano hola pensé que ibas a llegar tarde y me adelante pero no me ha equivocado y llegaste tanto lo siento por haber llegado tarde un par de minutos y no es nada entonces ahora que van a platicar un beso le voy a platicar que se va a morir vamos hablemos los últimos dos días casi fui como un detective cuando te vi en este teatro pensé que eras realmente heavy pensé que fuiste revivida en el instituto cuando comenzó a preguntarle a uno de los científicos que estaba buscando información sobre ti el archivo completo de la ciudad fue revisado fue suficiente jaja si sabía que no eras ella ni siquiera podías pensar que yo podría ser igual a otra persona a veces me confundo con otra pero en esta ocasión se llevó a cabo toda una investigación eso sí es nuevo en la primera vez al final compré ese libro sobre shorting de bumper y ¿te gustó? no tuve tiempo de leerlo hasta el final pero el comienzo no está mal asegúrate de leerlo por completo este es el mejor libro al menos eso piensa tal vez algún día lo leeré jaja parece que no eres fanático de leer libros como yo me gusta leer libros pero no siempre tengo tiempo y humor jaja oh ya veo ¿cuál es tu libro favorito? David de acuerdo me descubriste no leo muchos libros pasé mucho tiempo en el cine pero leí algunos libros simplemente no recuerdo los nombres entonces ¿te gustan las películas? ¿cuál es tu película favorita algún día después del 5000 años? nunca he oído hablar de una película así sería de ciencia ficción probablemente de que se trata jajaja ¿qué? ¿por qué te rías? Evie también lo pensó de hecho esto no es una película de ciencia ficción sino una película de detectives pero su nombre una película de detectives no se puede llamar así algún día después de 5000 años este es un nombre del libro en el que estaba la evidencia principal bueno reales todo el asunto ¿cómo voy a ver esta película en alemán? al menos puedes decírmelo porque esta es tu película favorita la película en realidad muy ordinaria me encanta por los recuerdos cuando Evie iba a ver la película con ella ah una cita con una chica ¿tu primer amor? jajaja si jaja Evie si también fue nuestro primer viaje al cine dices que pensaba que era Evie y fue revivido en el instituto ya está muerta hace mucho tiempo pero estabas tan sorprendido cuando me conociste probablemente fue difícil perder tu novia muy difícil chale me gusta estar aquí en el muelle me gusta mirar el agua fluir en el río algún día tendré por mi propio yate pasaría horas pensando en él ¿te gustan los yates? supongo de alguna manera no lo dijiste con confianza la tienes miedo al agua si el mismo susto que es el gato lleva al bañarse recuerdo como bañé a mi gato los gatos lo tienen tan miedo al agua después de eso luego se ofendió conmigo por una semana ¿tienes un gato? ¿cómo se llama? federico decmo tercera décimo tercero jaja probablemente el mismo es importante ya que recibió tal nombre si es un gato muy importante para mi jaja chale creo que ya se va a morir ¿qué es eso? mi pulsera parece que el tiempo se ha agotado ¿te revivieron en el instituto? sí, lamento que hayas hablado muy poco y se va a desvanecer David pues se murió adiós yo estoy contento de verte de nuevo y así se acaba esta linda historia con la muerte de David wow que hermosa que hermosa que hermosa en serio que hermosa esto es lo más hermoso que yo leía que hermosa que hermoso wey parece un juego más o menos hecho creo que es hermoso adiós David wey voy a llorar pensé que iba a escapar yo creo que así es como acaba una gran historia banda ¿qué pedo? no murió suficiente para dormir David la jornada trabajaba yo te ya terminó la primera vez que te veo durmiendo en el trabajo no mames casi lloro hijo de puta no quiero pasar nada toda la noche aquí mañana es el día libre después de todo si lo siento me quedé dormido por un accidente lamentablemente entonces por cierto hoy es el cumpleaños de Jake ¿vienes? no casi siempre algún algún día tendrás que arrasarte a fiestas compartivas no te gastes no haceré nunca jajaja bueno jaja hijo de puta sigues con vida te parece que el pután fue real es como si yo estaría ahí en realidad hace mucho tiempo que no tenía un sueño tan realista todo sigue igual wey prefiero haber dormido en el sofá todo fue real wey todo no fue real hijo de perra casi lloro wey eso debe ir a casa wey que hijo de puta casi lloro casi lloro por tu maldita muerte wey y que si dice ti que si muere la verga jajaja no mames wey no pinches vergas mames casi lloro por ti hijo de puta que pedo donde esta la salida que? porque Jake puso en su coche una alarma tan sensible esto de estremece cada vez que pasa haya sido la fiesta de Jake me ha ganado la opción wey de ir a la fiesta de Jake evi wey evi wey hola hola te ves un poco atonitado David supongo que es porque no estaba en contraste contraste aquí esto de aquí me encanta parecer de sorpresa eso seguro donde esta ETHAN rompimos o eso fue inesperado si un poco todo esta bien pero muy rara vez también juntos le encanta le encanta su trabajo lo haria feliz hasta el estaba dispuesta a dejar todo por mi porque no hubiera pasado si hubiera perdido el principio de interés y propio de su vida si hubiera renunciado a su trabajo no creo que tuviéramos una vida en común con eso si solo tuviéramos mas tiempo juntos pero tendria que decirle no puedo hacer eso por el asi que nos separamos que desde tu galeria todavia estas dibujando de verdad si obvio y seguiré con la galeria hasta que nos funcione haré exposiciones en algún lugar y tal vez algún dia abro mi galeria no cabe duda que seria la mejor si ojala no mames wey no mames no mames wey ay que pendejo se salio entonces de nuevo estas asustado de la fiesta comparativa que no como sabes veo a través de ti jaja obviamente estas tratando de escapar de algo o de alguien bueno tu ganas hoy es el cumpleaños de jake y te desvaneciste como siempre de ahi jaja para ser honestos ni siquiera intentas venir aqui jaja podremos volver no en absoluto jaja era broma esta bien entonces realmente no me gustan las fiestas comparativas comprometidas perdon corporativas es solo una fobia probablemente seguro que si si el mismo coche viejo si me gusta tener una conciencia y los recuerdos son los mejores recuerdo como dormiste en este coche junto al lago fue el mejor día de mi vida sin contar los mosquitos pero fue muy divertido si eso si no lo dudo necesitas ir a la ciudad si por supuesto wey que hermoso que hermoso final ah no todavía no se acaba no choques hijo de puta entonces te mudas a hash no si mi apartamento aun no se ha vendido viviremos cerca en el uno del otro como antes extrañaba eso a veces nos encontramos por casualidad en la calle nos visitaremos si sigues viviendo en este departamento cerca del cine y si mi apartamento todavía esta amueblado con tus fotos jaja entonces todavía amas mis obras si por supuesto bueno como estan las cosas en el trabajo como siempre pero estoy tratando de hacer algo grandioso jaja en algún lugar he oido eso antes si jaja y yo ahora si de nuevo busco trabajo espero que en la tienda de antigüedad aun no se haya ocupado a continuación dibujando eso me arreglaría para trabajar en algún lado como antirrista que si esas necesitas hacer lo que nos gusta verdad exactamente que hermoso final we que hermoso final que hermoso final el mejor final de toda la vida que el gato es como si no hubiera estado aquí durante mil años jaja jaja eres como el creador de la luna no solo me quedé dormido en el trabajo que suerte tienes al menos puedes dormir en el trabajo si quieres con tal vez que nadie me vea jaja he tenido un sueño hoy sobre que? sobre mi futuro viajaste a la luna? no jaja he soñado cuando tuve un accidente y luego desperté en alguna institución después de 700 años oye si te hicieron experimentos tal vez no ellos revivieron a las personas que habían muerto hace muchos años y yo era uno de ellos no ellos revivieron a las personas que habían muerto hace muchos años y yo era uno de ellos wow y yo estaba ahí no por ahí estabas tu gemela en un primer momento llegue a pensar que eras tu pero luego me di cuenta que no eras así y estoy celosa jaja ya estoy celosa jaja así que me revivieron y sin ninguna explicación me lanzaron solo a la ciudad es un sueño bastante extraño y estoy de acuerdo y luego dos días después mi despertar me esperé que las personas que revivieran permiten vivir solo dos días o moriste de ahí no no justo me desperté en mi oficina jaja al final todo terminó bien sí pero fue un sueño más real que he tenido es agradable volver al viejo lugar de me acuerdo de muchos recuerdos a la vez y en el futuro había muchos gatos como ahora lo veía a veces pero no mucho y probablemente tengo un gato no quiero vivir solo en el futuro ah como lo vas a llamar no lo sé todavía quizás puede ayudarme Frenix Frenix decimo tercero de donde viniste esa idea te lo diré más tarde what? bueno nos vemos mañana por supuesto adios David adios lo sé que todavía no acaba pero pues bandas de que es este video ojela que les haya gustado y recuerden que la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte ah ya se acabó y dale like denle un gran like por este gran final los quiero banda y cuídense adios 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 adios